En la Delegación Presidencial Provincial del LOA se realizó el lanzamiento del libro Guía para el Aprendizaje del Idioma Quechua, escrito por Miguel Urrola Valdivia en conjunto de Julia Quispe Yucra y que tiene como objetivo revitalizar la lengua indígena, principalmente en esta zona. Es un proceso que no solamente desde lo lingüístico es un aporte, sino que también en materia de la rehabilitación cultural y patrimonial. El patrimonio se construye por medio del lenguaje, del traspaso de las historias, de la memoria, de los elementos culturales que nos entregan nuestros padres, nuestras madres, nuestros abuelos y ha sido el lenguaje siempre la vía de comunicación. Entonces consideramos que este proceso materializa una serie de encuentros, de diálogos, de trabajo comunitario y que no solamente permite que hoy día tener un libro, sino que futuras generaciones puedan seguir revitalizando y construyendo un patrimonio y un concepto de cultura que tiene que ser de todas y de todos, incluyendo a todos los pueblos originarios y en un proceso intercultural. Esta guía presenta por unidades elementos lingüísticos del quechua y del castellano de manera interactiva, para que de esta forma quienes se interesen en aprender sobre este idioma puedan hacer las similitudes y adquieran el conocimiento necesario. En donde van a poder ir a través también de ejercicios, y ahí está toda la connotación didáctica, donde van a poder ir trabajando para ir comprendiendo y aplicando los contenidos que están dentro de esta. Desde pronombres, colores, los números, cómo hacemos preguntas, cómo se configura el lenguaje en quechua, que tiene por cierto diferencias con el castellano, como toda lengua, tiene sus características y aquí está explicitado y esta es una guía orientada para estudiantes y el año anterior se realizó una guía orientada para profesores. No será vendido en las librerías del país y tampoco se entregará a los alumnos en las salas de clase por mandato del Ministerio de Educación. Sin embargo, para poder adquirir este libro se podrá hacer mediante talleres que se realizarán próximamente. Los que serán estudiados para transmitírselos a quienes realmente estén interesados en esta lengua que hoy se encuentra en estado de vulnerabilidad.